Más de 150 microcréditos se han otorgado a trabajadores del sector no estatal en la provincia de Holguín, mediante la nueva modalidad de los gestores bancarios desde que se inició en la ciudad capital la novedosa experiencia. El objetivo de este mecanismo es la captación de clientes mediante la visita directa para vender y promocionar los servicios del Banco Central de Cuba. El Banco Central persigue llevar en lugar de los clientes acudir al banco, que los bancos acudan al cliente, ¿dónde? En sus negocios, en la calle, en los lugares donde lo quieren desarrollar, intercambiar libremente sin tener el tabú de una oficina, de verse obligado a hacer una cola. De la cifra demandada por los clientes se han aprobado hasta la fecha más de 8 millones de pesos y entre las principales formas de trabajo por cuenta propia beneficiadas figuran la actividad transportista, el alquiler de habitaciones y la elaboración y venta de alimentos. Fue bueno para mí porque anteriormente me había dirigido una persona y me pasé como tres meses que no había podido resolver nada y fue mejor porque así no te robas espacio ni tiempo. Nos han estimulado, nos han enseñado lo que nosotros no sabíamos y nos han explicado realmente lo que es ese financiamiento, cómo llevar el negocio. Y gracias a eso hemos podido terminar nuestro restaurante y lo hemos podido al servicio de todos. Además del otorgamiento de créditos, los 10 gestores con que cuenta la banca holguinera ofrecen a los usuarios asesoría financiera y un alto nivel de información con el propósito de elevar su cultura económica en materia de inversión. De conjunto con el Banco Central de Cuba, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lideran el proyecto de microcréditos que pretende extenderse a otras zonas de la geografía provincial para llegar a un mayor número de personas vinculadas con esta nueva forma de gestión no estatal. Desde Holguín, Claudia Maracruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.